Ya tenemos nueva lista de nominados La Bronca, Rodi, Gladivasa, Ariadna y Bebechita y por supuesto conoceremos un estimado de quién podría ser el próximo eliminado este lunes en la casa de los famosos. Mis doggies queridos, mucha rebambaramba que platicarles. Saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, y en un proceso de cambios que se vienen muchas sorpresas, estén al tanto de todo, mis doggies queridos. Vámonos rápidamente con mucha información y es que el día de ayer, Isa Castro, contó por fin qué fue lo que le sucedió. Ella estuvo transmitiendo un en vivo en donde se encontraba Ferchi, su mejor amiga, y también su novio estaba cerca escuchando todo lo que le sucedió a Isa Castro y es que recuerden que hace semanas ella reveló a través de redes sociales que había sido privada de su libertad. Rápidamente les cuento el contexto. Ella confiesa que le había dado un brote psicótico. Justo su mamá llega a rescatarla en una situación pues muy lamentable en la que en contra de la voluntad de Isa Castro decide internarla en una clínica en donde la tratan mal psicológicamente. Su novio investiga en dónde se encontraba internada y decide rescatarla de esta situación. Hoy en día se encuentra peleada por su familia, pero vamos a escuchar parte de lo que Isa Castro confesó a todos sus seguidores. ¿Por qué estás tomando? A ver, o sea, ¿saben lo que le pasó a Richo Farry fue? Sí, el que le dio como un brote psicótico. Te vuelves loco. Me dio un brote psicótico por la mezcla del ribotril, emociones. Lo que yo traía. Ajá, lo que traía a Fer. Sí tengo que controlarme con el alcohol, eso sí, porque además con todo lo que viví, con todo es... Estás de, vas a llevar un proceso psicólogo. Es un proceso, exacto, ya tengo a mi terapeuta todas las semanas, y obviamente pues está difícil mi situación familiar, yo no me hablo con nadie de mi familia, nadie de mi familia me habla, no me quieren ver ni en pintura, yo tampoco a ellos, la verdad, no me quedaron ganas. Y bueno, mi novio dio con este lugar porque a base de mucho sufrimiento e investigaciones, y pues aquí estamos. Fuerte momento para Isa Castro, le mandamos muchos, muchos abrazos. Es un tema muy complicado y sobre todo cuando atraviesa el tema de la familia, ella comenta que se está tratando, pero estaba en contra de estar internada en una situación tan caótica y tan fuerte como lo que vivió hace unas semanas. Le mandamos un gran abrazo a nuestra querida Isa Castro. Oigan, mis doggies, queridos, y vámonos rápidamente porque Dana Paola nos preocupó. Resulta y resalta que ella hizo una publicación hace unas horas a través de su cuenta de Instagram y confesó que está delicada de salud. Dice, empezábamos bien, un giro en la trama me dejó tombada en cama. El universo me dijo para allá y me paró con freno de mano. Influenza más bronquitis. Han sido días muy heavy, me duele vivir, respirar, caminar. Soy una orquesta entre tanta tos y llantos, entre medicinas y mucha comidita en casa. Películas, amor, escritos y música que sana. Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente. Todo esto me está sirviendo mucho para analizar y revalorar lo importante que es la salud. Sin ella no hay nada, no somos nada y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí. Eso no es nada. Tocar para, toca parar corazón, toca cuidar al templo para brillar bonito. Le pasó algo muy similar a mí. De hecho, yo tuve síntomas de influenza, síntomas de COVID, un virus extraño que hace semanas también tuve y que me paró. Digo, yo tuve que grabar cuando de pronto tenía energía, pero me dio un agotamiento físico terrible, dolores de cabeza muy fuertes y mucha temperatura. Digo, son síntomas un poco contrarios, ¿no? Cada quien tiene diferentes, pero bueno, esperemos que pronta recuperación para Danapaola, porque viene música nueva y también viene una gira que ya anunció y continúa con muchas presentaciones. Oigan, mis doggis queridos, ¿cómo está eso de que Tali García podría regresar a la casa de los famosos? Pues Telemundo Realities ya lanzó la indirecta. Primero, Tali le pedía a la jefa que la regresara por lo menos unas horitas para jugar al billar con Lupillo. Luego, número dos, empezó la campaña a decirle jefa, jefa. Pero como que después, Tali se desilusionó y dijo, pues claro que ya no, pues toma, perro, tu croqueta. Hace unas horas, pues Telemundo reveló que posiblemente Tali García esté una noche en la casa de los famosos. La propia Tali, pues estaba emocionada ante esta noticia. Ya todo lo que están haciendo deben ir, por favor, a responder la encuesta de la cuenta oficial de Telemundo Realities y de la casa de los famosos, porque creo, presiento, que la jefa me quiere de regreso un día dentro de la casa. ¿Se imaginan, por Dios, volver a ver al equipo tierra, abrazarlos, compartir con ellos, despedirnos? O sea, me muero, tengo el corazón a mil. Por favor, vayamos todos a contestar esta encuesta. Y no sé, siento que podemos conseguir más. Se los dije, la jefa es buena y ama a su público. Así que incendiemos las redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram. ¡Oh, Dios mío! No lo puedo creer. Les juro, había perdido toda la fe. Ya había colgado la toalla. Gracias a ustedes. ¿Ven el poder que tienen ustedes? Ustedes siempre tienen la última palabra. Gracias de verdad por esto. Contestemos la encuesta. Vaya, vaya. ¿Pero qué pasaría si Tali regresa a la casa de los famosos? Sería como una novela. Imagínense. Después de que la trataron mal, de que le hicieron bullying, de que le dijeron hasta de lo que no, de que le empezaron a inventar un supuesto romance con Lupillo Rivera, sale de la casa, se da percata de todo el apoyo que tenía con el público, que incluso hasta podría haber sido ganadora de esta cuarta temporada. Imagínense que regresa. Sería como una novela de Marimar, María Mercedes o Mariala del Barrio, cuando de pronto humillan y maltratan a la protagonista, se recupera y regresa empoderada. Imagínense que eso pase, algo similar con Tali García, que eso es lo que se me viene a la mente, que regresa empoderada, porque miren, ya regresa con ventaja de que sabe cómo está toda la perspectiva de cómo ve el público el reality show. Y por supuesto, regresaría como una venganza. Esto sería como una novela y yo a mi gusto le daría un plus muy bueno. Ya la jefa dejó entrever qué podría pasar. Imagínense, a ustedes les gustaría que regresara, yo los leo aquí abajito, porque miren, hasta el momento, a mi perspectiva, el que se podría perfilar para ganador hasta el momento sería Lupillo Rivera, es el que yo veo más fuerte en estos momentos. Sin embargo, podría sorprendernos que el ganador o ganadora esté escondido, como sucedió en la segunda temporada con Yvonne Montero, que muchos al principio pensábamos que a lo mejor iba a ganar Nurka, o Laura Bozzo, o Salvador Cerboni, pues tómala, que de pronto por ahí ya después de la salida de Nurka empezamos a darnos cuenta que era Yvonne Montero. En la tercera ni por aquí nos pasaba que Madison iba a ser la ganadora, y resultó la ganadora. En la primera temporada, yo creo que desde un principio nos perfilamos que estaba entre Alicia Machado y Gaby Spanik, y resultó que fue Alicia Machado que esa estaba más facilita. Pero en esta, si no es Lupillo, yo me pregunto, mis doggies, ¿dónde está el ganador o ganadora de la Casa de los Famosos? ¿Quién nos está viendo la cara? ¿Quién? Yo quiero, quiero saber en dónde está. Si no es Lupillo, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Wow! ¡Wow! Por supuesto, claro que yo. Bueno, traigo tanta luz aquí, fíjense, estoy estrenando luces nuevas que estoy encandilado ya, de que ya ni veo en dónde me estoy viendo yo, porque me estoy viendo aquí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oigan, pero hablando de Lupillo Rivera y Alfredo Adame, pues toma perro tu croqueta que ya limaron las perezas. Recuerden que tuvieron un pleito muy fuerte hace unas semanas y que incluso Lupillo Rivera amenazó a Adame que afuera se iba a vengar de él y que pues incluso no necesitaban ir a la policía por si le pasaba algo a Lupillo. Él y él iba a ser el responsable. Una fuerte amenaza que causó mucha polémica. También Alfredo Adame lamentó la madre a Lupillo Rivera, que también de muy mal gusto saben que de pronto Alfredo no tiene límite. Pero fíjense que ayer estuvo tan divertidísima la gala porque retomaron la dinámica de la sala de cine donde ven algunas escenas que han pasado en la casa de los famosos. Y bueno, ahí tomaron la escena en donde pues Lupillo y el Team Tierra se tomaban el ginger shot de Alfredo Adame y Alfredo no sabía quién se lo había tomado. Pues ya se enteró y pues como que lo tomó muy ya así como de muy de chiste y ya Lupillo recuerden que había ganado el líder de la semana y se llevó algunas frutas en la dinámica y dijo miren que le dan la piña y no sé qué otra cosa a Alfredo. Pues por habernos tomado su bebida y se dieron la mano y como que limaron las perezas como que en ese momento dijeron miren esto es un reality show. Esto es para divertir al público. Vamos a llevar una relación más amena y si la ha habido ya se mejora. Se siente un poquito la vibra más relajada entre ellos después de la salida de Carlos que qué bárbaro. Eso fue algo muy fuerte después de que Carlos pues golpear en la quijada a Rodrigo Rome que Rodrigo también ya dijo que no tiene ningún problema con Carlos que él ya lo disculpó a pesar de que Carlos directamente no se disculpó con Rome. Él dice ya ya pasó no hay ningún problema fue un momento que se le desbalanceó y yo no tengo ningún ningún pedo. También la familia de Romy manifestó un comunicado en donde dijo que no tiene ningún problema con Carlos y que aceptan las disculpas. Pues bueno a mí me gusta ver que se diviertan. Me gusta que ya a pesar del peito Lupillo y Adame puedan llevar una relación llevadera y si pueden jugar a pelearse y todo este rollo. Pero yo siento que en el sano ambiente de un reality show no no de pronto ya llegar a las situaciones tan fuertes como amenazas que a mí sí me parece como que muy desagradable. Oigan por cierto el que anda súper enojadísimo con la bronca es la José amigo de la divasa porque resulta que la bronca el día de ayer arrancó las nominaciones y nominó con tres puntos a la divasa. Pues le dijo chismoso a la divasa y todo lo que y de todo bueno pues resulta que pues se le fue con todo a la bronca y le pone dice maldita bronca me das asco eres horrible persona horrible participante eres sucia y no sirves para nada. Y después le escribió vengo a pedir disculpas públicas a la bronca por mis comentarios fuera del lugar prometo jamás volver a llamarla sucia cochina que no se baña que no se para de la cama y malditerra prometo aprender de mis errores como que se disculpó pero con sarcasmo no y pues resulta que ahora la bronca está nominada y también la divasa está nominada y pues recuerden que las predicciones de la divasa son muy atinadas. Hoy hicieron una cápsula donde dicen que al que le da dos puntos se va hoy le dio dos puntos a Robby Robby está nominado también la José dice Robby se va bronca se estresa por estar una semana más y bebechita se queda sola ganaríamos mucho. Este también a Dame nominó a la divasa le dijo chismosa y la José pues ya saben que está a capa y espada defendiendo a la divasa se le fue con todo también a Dame y pues ya dijo que la José que va a estar en la gala del domingo. Dice espero les guste mi participación esta vez o me dejen hablar un poquito más a nosotros nos gustaría que la José hablar un poquito más y tomar esa actitud que toma en las redes sociales porque de pronto yo sí lo sentí muy introvertido muy callado la primera vez que estuvo. Yo sé que impone mucho la televisión pero hay que aprovechar los minutos que nos dan para decir todo lo que tengamos que decir o sacar esa personalidad que de pronto manifiestan en sus canales de YouTube o en redes sociales. Eso estaría le daría mucho juguito mucha carnita al programa mis doggies queridos ahora sí vénganse que llegó el momento de los resultados un previo de cómo va nuestra encuesta en las redes sociales lleva una hora nuestra encuesta en nuestro canal de YouTube lleva 5700 votos hasta el momento que estoy grabando este video. ¿Quién quieres que se quede en la casa de los famosos? Agárrense dice la divasa tiene el 47% Ariadna tiene el 36% Bebechita tiene el 9% la bronca que se quiere ir tiene el 4% y oh my god no lo puedo creer Robin Mora tiene el 3% será que otra vez le va a tener la divasa la divasa le dicen ahora le dio 2 puntos a Robby mis doggies queridos será que Robby se va para mí el eliminado el nuevo eliminado está entre la bronca y Robby son los que más bajos están en votaciones aquí hasta el momento 3% lleva a Robby así que vamos a ver si nuestra encuesta está muy apegada a la encuesta oficial en Telemundo. wow me impacta me impacta las predicciones de la divasa que impacto de verdad estoy en shock y yo quiero leerlos aquí abajito mis doggies queridos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal les mando un besote y nos vemos en nuestro próximo video.